¿Se nace o se hace gay? La masculinidad no es un sinónimo de ser el más macho. Yo nunca dije, ay, este, me pongo los zapatos de mi hermana o la falda de mi hermana. No, yo salí del closet a los 20 años, ¿no? Era una mujer que tenía que disfrazarse de hombre obligada por la sociedad. ¿Qué es jotear? Justo el otro día estaba buscando la palabra jotear, ¿no? Pues éramos los jotos, ¿no? El que era feliz, el que era contento, el que reía. Pues entonces todos tenemos que ser jotos. ¡Ay, qué bonito! Es un día mágico, es un día mágico. Hay una marcha del orgullo que no sé qué yo. ¡Existe! ¡No! ¡Sí! No hay nada de malo y que no tienen que esconderse. Hay momentos en la escuela en los que me he sentido discriminado. Por miedo, por miedo a mis papás, por miedo a la sociedad, pero siempre lo supo. La lucha debe de continuar hasta que ya de plano no se necesite. Hoy tienes que vivir, mañana quién sabe. Donde ser fuerte para nosotras es la única opción que tenemos. Mi nombre es Daniel Acerón. Soy Nancy Herrera García. Yo soy Rubén Michel. Yo soy Roberto Cabral. Creo que ella ha sido la persona que más me ha enseñado sobre ser diferente. Y hemos visto que solamente antes que solamente no supo ni supo ni supo ni supo ni supo ni supo niencing algún sordi. Yo creo que además tengo más. ¿Cuánto? Sonido. En la versions de preparación culturales, El aprendizaje de la Georgia32 en los penul ah monó守umba y supo, Hay un ohn �지가, Realmente y de la Comation culturales y yo soy pacif maciego nibero mucho. Hola,